es la temporada del año cuando todos los árboles comienzan a botar sus hojas miren cómo está acá cerca donde yo vivo y comenzamos con los paseos de mi huerto en casa por el año 2024 hoy les presento el paseo de mi huerto en casa por enero miren amigos acá en nuestro huerto en casa mucho ha cambiado desde el último paseo del mes de diciembre como se pueden dar cuenta se ve un poquito seco porque estamos en puro verano apenas está comenzando el verano ni siquiera ha venido el mero calor y muchos de los árboles que están acá en mi huerto están botando las hojas también en la parte de afuera miren están botando todo y es normal porque así los árboles comienzan desde cero el único que no ha comenzado a botar las hojas es este encino que está acá y las razones de que tenemos un bancal ahí a la par y cuando regamos el bancal pues el árbol está hidratado pero ya muy pronto va a comenzar a botar todas las hojas miren cómo se ve el huerto ahorita muchos cambios han pasado este mes de enero quiero comenzar con este cambio que quitamos el bancal jugoculture que teníamos acá lo eliminamos hicimos un pequeño invernadero y así es como nos quedó miren el invernadero que hicimos es para poner almacigos más adelante ahorita sólo estamos haciendo pruebas este vídeo es el siguiente que ustedes van a ver y miren qué bonito quedó acá tenemos estos bancales son tres bancales jugocultures aquí sólo uno es el que estamos esperando que nos dé un poquito de alberja si es que nos da y estos bancales de acá sólo estamos pues esperando que se terminen de morir el maceto huerto que había hecho también ya está terminando pues miren ahí hay unas matas de cilantro de tomate ahí todavía sobreviviendo todo lo que era lechuga lo tuve que sacar del huerto la razón es de que pues estaba poniendo muy amarga no tenía nada de sabor sólo estaba desperdiciando agua mejor preferí sacarlo todo acá lo único bonito ahorita del huerto puedo decir estas girasoles que las sembramos desde el año pasado y hasta ahorita están en floración es lo que le está dando vida al huerto y acá tengo estos dos bancales que es donde tengo sembrado un poquito de remolacha y cebolla a casi va bien hoy está un poquito seco que no he regado pero luego que termine el vídeo voy a venir a regar para que no le pegara el sol directo puse este nylon alrededor y acá también hice lo mismo miren acá tengo sembrado cebolla espinaca y una mata de pepino y también puse el nylon para que cuando haya mucho sol pues no le pegue directo acá tengo más proyectos tengo acá ahorita tengo muchos almacios de diferentes chiles así picantes pero poco a poco pues vamos a ir trasplantándolos ahorita sólo estoy esperando que crezcan miren cómo se ve acá y en este lado tengo un bancal que también ya lo estamos casi sacando tenía unas matas de chile pimiento y chile chichito los chiles chichitos ya nos dieron fue el último vídeo que ustedes vieron de la cosecha primera cosecha del año 2024 y acá pues tengo estas matas de arberja que me las quería comer pero al final decidí dejarlas para que me den semillas entonces todas esas arberjas van a ser para semillas luego que ya termine sacar las arberjas vamos a estar pues viendo qué hacemos con estos bancales así como este bancal de acá miren se pudrió la madera entonces ahorita está todo así es desarmado y vamos a ver qué hacemos con él y acá pues tengo unos proyectos que apenas estoy comenzando para ver qué tal nos va aquí sembré papas en macetas y así es como se ve lo que estoy sorprendido es este estas bugambilias miren aquí hay una variedad aquí hay otra y por ahí arriba tengo otra variedad son tres variedades que yo las propagué miren ese arbolito de papaya hay unos árboles frutales que sí están en pues en floración ahorita cuál es muy bueno y aquí nos pasamos a esta área que fue uno de los últimos vídeos que ustedes vieron aquí eliminamos el bancal donde teníamos sembrados ajos y lo quitamos porque habíamos sembrado ajos como tres veces y nunca había dado entonces decidí quitarlo y ahorita pues acá tengo muchas macetas vean amigos cuántas macetas tengo y estas poco a poco pues vamos a ir usándolas para el maceto huerto y de este lado pues nos pasamos para acá donde tengo muchos de los proyectos en los que yo estoy trabajando y los tengo en macetas porque los puedo controlar mejor por ejemplo acá tengo amaranto de colores miren este aquí les estoy haciendo un proyecto ahí luego se los voy a subir más adelante y acá tengo los otros proyectos que ya les he compartido pero todavía estoy cuidando esas plantas por ejemplo las de dátiles las de onoto de papaya de camote de almacios de mora acá tenemos pues un poquito de rosales que de hecho ahí les voy a subir un vídeo de rosales también de la floración de rosales y acá tengo más proyectos de que les he compartido por ejemplo tengo de manzana tengo de tomío de orégano y aquí está el otro que les decía la otra mata de bugambilia y acá tenemos otra y de este lado de acá tengo pues otros proyectos porque les digo siempre estoy haciendo diferentes proyectos acá tengo un poquito de esos son de chile jalapeño esos son de chile pimiento morrón y acá tengo las macetas que había puesto en macetas desde el año pasado esperando ver dónde las vamos a poner esta temporada miren y así es como se ve el huerto del lado de arriba aquí es donde el único lugar donde tenemos plantas y acá tenemos las otras que habíamos dejado ahí desde la otra vez en macetas en bolsas pero ya más adelante tenemos que ver dónde las vamos a estar poniendo en el huerto aquí nosotros hicimos muchos cambios en uno de los cambios que les acabo de mostrar no hace mucho fue que remodelamos esta área del café antes se miraba todo todo feíto podríamos decir así todo desorganizado y ahorita ya hicimos diferentes terrazas como les decía miren cuánta brosa está cayendo y eso no lo voy a ir recogiendo voy a dejar que se caiga y tal vez nos hace una especie de acolchado vivo porque cuando comience la época de lluvia todo esto aquí va a comenzar a salir maleza pero miren cómo cambió todo esto de acá cómo se ven las terrazas a cómo se miraba antes es una gran 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 diferencia bien y así es como se ve por acá miren estas papayas esperándolas ansiosamente son varias en tres 69 son como 11 papayas tiene más flores aquí hay mucha agua porque por acá es donde está el sistema de filtración de agua entonces por acá pasa demasiada agua por eso esta área es la que se ve más verde de todas aquí algo que me sorprende es de que este esta mata de algodón miren yo la había podado pensando que se iba a morir y miren está comenzando a rebrotar yo les estoy haciendo un vídeo donde les voy a mostrar toda la cosecha de algodón saqué demasiado algodón como no tienen idea más adelante se los muestro y aquí también hicimos el mismo cambio vean sólo como se pueden dar cuenta las matas están bien deshidratadas pero trato la manera de mantenerlos hidratados pero simplemente no me doy abasto estoy regando una vez así bien regado a la semana pero pienso que necesitan dos veces árbol de capulines de cereza guatemalteca muy pronto debería comenzar con la floración ahorita está en letargo y acá es lo mismo miren cómo se ve todo acá todo cambia como les decía sólo ahí arriba es donde se ve un poquito de cambio y aquí nada de cambio o del único cambio es de que limpiamos hicimos los platos o las ollas como ustedes las conozcan de las nuestras plantas abonamos con estírcol de vaca miren cómo se ve para allá todo seco miren ahí están las gallinas las gallinas van de categoría están poniendo muchos huevos miren esta mata de mora está todo empolvado ahorita como acá donde vivimos es calle de tierra pues está bien empolvado y aquí nos pasamos para esta área aquí yo había sacado un costal de tierra del gallinero y me imagino que traía semillas de tomate y miren estos tomates salieron solitos y en la parte de abajo salieron unos plantines que no sé si son de maracuyá o son de gulupa y aquí pues nos pasamos al área que casi nunca trabajo y vamos a ver qué hacemos este año pero la única diferencia es de que acá mejoramos el jardín ornamental miren hicimos todo este cambio que les voy a estar mostrando ahorita aquí se miraba bien feo también demasiado feo y sacamos unas cuantas piedras limpiamos hicimos unas pequeñas terrazas y ahorita todas las plantas pues se van desarrollando muy bien miren vamos a pasarnos para acá se había levantado él el plástico acá y estaba para allá pero aquí le quité un poquito de piedras al al estanque porque estoy viendo si me quedo con él o lo saco y vean acá como se ve mi jardín ornamental como si miraba antes se considera ahorita gran diferencia ahorita porque está seco todo literalmente todo está seco pero aquí están con la floración estas plantitas hermosas mil esta es de una cheverría este es de una terciopelo y vamos muy bien y ya nos pasamos a esta otra área de acá donde había hecho las primeras terrazas aquí vamos igual todo está bien seco es normal la verdad no me preocupo ahorita que esté todo seco porque es verano es normal que esté todo seco verdad a cada arbolito de durazno sacó unas cuantas flores de ensayo espero que si más adelante comience a sacar más flores porque miren todo esto es de flores nos pasamos a esta otra área aquí lo único que hice hace unos días atrás yo ya les compartí este vídeo vine a abonar deje bien abonado estos bancales de acá aquí tienen estircol de vaca entonces aquí ya ya no tenemos que hacer nada en esta área más que esperar que comience la lluvia ya que los los árboles sigan creciendo y ahorita lo que voy a hacer es mantenerlos vivos como se dan cuenta todo está bien seco pero ya más adelante por ejemplo en marzo voy a comenzar a abrir agujeros porque aquí vamos a poner otros árboles frutales pero ahorita no los quiero poner porque estamos en sequía miren como les digo todo todo está bien seco y eso que todavía es enero en febrero va a estar mucho más seco pero la ventaja de febrero es de que vamos a tener un maceto huerto más grande miren pues así es como se ve en nuestro huerto durante el mes de enero amigos más que todo en este mes nos hemos enfocado más en los cambios como hicimos el cambio del invernadero para almacigos hicimos el cambio donde pusimos el más todas esas macetas limpiamos el área del cafetal limpiamos el jardín ornamental abonamos todo y ahorita pienso que el siguiente trabajo que nos toca hacer es venir y abonar estos tres bancales que eso va a ser fácil porque sólo vamos a echar mucha materia orgánica que es estiércol de vaca pero quiero esperar que ya no hayan plantas ahí y la única duda que tengo es qué hacer acá estoy viendo si arreglo el bancal o lo saco y pongo un área aquí para maceto huerto o todavía no sé igual en esta área de acá miren puedo quitar los bancales y hacer un área para maceto huerto o hacer un bancal diferente porque acá tenemos el mismo problema de ahí abajo y ya casi dos nos pasamos estos bancales yo los construí en el año 2022 en como en marzo o abril y como era de madera reciclada por eso es de que se ve así ahí arriba ya se había podrido yo sólo puse una tabla mí pero acá abajo tengo que cambiar por eso les digo acá tenemos que hacer mucho trabajo ahorita y tiempo para estar sembrando pues tenemos como como les digo tengo muchos almácigos ahorita así como acá donde tenemos esta mata de maracuyá que nos da un poquito de sombra tengo un poquito de espinaca sembrado bien acá tenemos un poquito de dahlias en almácigos de dahlias y de este lado tenemos pues un poquito de esto es manzanilla camomal acá tenemos un poquito de almácigos de remolacha que ya los tengo que trasplantar en un bancal pero no sé dónde ponerlos acá tenemos un poquito de almácigos de tomate roma y ahí abajo en la bodega tengo unos otros uno que otro proyecto más que se dan cuenta aquí proyectos tenemos sólo que estamos siendo muy diligentes en donde vamos a sembrar estas plantas porque como les digo ahorita para hacer un macetohuerto tengo y acá tengo un gran espacio para poner macetohuerto pero también queremos invertir tiempo suministros en plantas que si nos van a dar así como las dahlias desde hace tiempo quería sembrar las dahlias entonces ahí no hay problema para con las dahlias pero por ejemplo que yo quiera venir y comenzar a sembrar cosas que no nos va a dar no nos van a dar cosecha rápido en menos de dos tres meses no quiero perder el tiempo mejor me espero hago bien las cosas para cuando ya sea la época de lluvia que comienza en abril ya estamos preparados amigos yo me despido de ustedes muchas gracias por haberme acompañado a pesar que ahorita todo está bien seco en las mañanas amanece con mucho frío que es normal en las mañanas mucho frío en la tarde en las mañanitas mañanitas mucho frío tipo 6 a 7 de la mañana y mucho frío de las 8 para las 3 4 de la tarde comienza el calor feo y a las 4 en adelante ya se comienza a cambiar un poquito el clima y luego comienza el frío así es el clima en verano por lo menos acá mi área donde yo estoy en huehuetenango y también así era en el otro lugar donde vivíamos antes que era que saltenango yo me despido de ustedes muchas gracias por haberme acompañado alguna sugerencia pregunta déjenla en la parte de abajo ahí las vamos a responder adiós